Por más que otros labios besaron los míos Por más que otros brazos me dieron su amor Ni besos ni abrazos borrarán el frío Dolor por la ausencia que el tiempo dejó Yo soy como el ave que vuela sin rumbo Destino andaliego que quiero olvidar Desde aquella noche en la despedida Cuando me dijiste te arrepentirás Hoy sé que no puedo, no puedo olvidarte Si siempre presente tu imagen está Inútil que quiera tratar olvidarte Si a cada momento te recuerdo más Hoy sé que no puedo, no puedo olvidarte Trae esta condena de andar y de andar Que ciertas que fueron aquellas palabras Cuando me dijiste te arrepentirás No puedo olvidarte mi amor Fueron ciertas tus palabras Cuando me dijiste te arrepentirás Yo soy como el ave que vuela sin rumbo Destino andaliego que quiero olvidar Desde aquella noche en la despedida Cuando me dijiste te arrepentirás Hoy sé que no puedo, no puedo olvidarte Si siempre presente tu imagen está Inútil que quiera tratar olvidarte Si a cada momento te recuerdo más Hoy sé que no puedo, no puedo olvidarte Trae esta condena de andar y de andar Que ciertas que fueron aquellas palabras Cuando me dijiste te arrepentirás No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Porque te fuiste lejos mi amor Ahí Fabián Gómez de Machagay No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Gracias! ¡Gracias! Música Mucho tiempo fui tu dueño Y hoy ni te acuerdas de mí Solo pido al Dios supremo Que yo me olvide de ti Paso las noches soñando por tu querer Que perdí Si tú no vuelves conmigo Más bien Prefiero morir Hoy Amor más que nunca Te necesito tanto Antes de morirme Quiero verte otra vez Si dejaste de amarme ¿Por qué no me dijiste Esa última cita ¿Dónde yo te esperé? Mi amor Mucho tiempo fui tu dueño Y hoy ni te acuerdas de mí ¿Por qué no te acuerdas de mí? ¿Por qué no te acuerdas de mí? ¿Por qué no te acuerdas de mí? Hoy, amor más que nunca Te necesito tanto Te necesito tanto Antes de morirme Quiero verte otra vez Si dejaste de amarme ¿Por qué no me dijiste Esa última cita Donde yo te esperé? ¿Por qué no te acuerdas de mí? 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 Ey, que Alberto Cabrera es amigo, alias el Pulpo Negro 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 ¡Gracias! 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 Solitario y ya vencido En este lugar lejano Hoy ya triste y derrotado Te recuerdo bella flor Delirando en mi dolor Desde esta lejanía Yo te llamo vida mía Para calmar mi dolor Fuiste vos mi prenda amada El encanto de mi vida El amor que no se olvida Cuando se ama de verdad Pero en esta soledad Tu recuerdo inolvidable Más aumenta mi partido Y me hace sufrir más Más aumenta mi perdón Más aumenta mi altura Y crejedслik Más aumenta miOr Más aumenta mi vida Y me hace sufrir más El encanto de mi vida En extraño El encanto de mi vida, el amor que no se olvida Cuando se ama de verdad, pero en esta soledad Tu recuerdo inolvidable, más aumenta mi martirio Y me hace sufrir más Y me hace sufrir más Y me hace sufrir más Una alegre zapocae saluda la noche mansa Mientras la luna descansa, hace gala diferente Grito ideal de los valientes que alertan los instrumentos Y dice a los cuatro vientos Este es tu canto corriente Mientras la luna descansa, hace gala diferente Mientras la luna descansa, hace gala diferente Y me hace sufrir más Y me hace sufrir más Y me hace sufrir más No quiero ser tu amante Tampoco una ilusión Solo deseo que me ames Como te quiero yo Como te quiero yo Mujer de mis encantos No juegues con mi amor Porque me hace sufrir más Porque me moriría Porque me moriría De tristeza y dolor Yo le canto a la luna Yo le canto a la luna También canto a la flor Contemplo las estrellas Me muero por tu amor Te doy mi serenata Mi humilde inspiración Para que el mundo sepa Cuanto te quiero yo Mi vida No juegues con mi amor No quiero ser tu amante No quiero ser tu amante Tampoco una ilusión Solo deseo que me ames Como te quiero yo Mujer de mis encantos No juegues con mi amor Porque me moriría De tristeza y dolor Yo le canto a la luna También canto a la flor Contemplo las estrellas Me muero por tu amor Te doy mi serenata Mi humilde inspiración Para que el mundo sepa Cuanto te quiero yo Mi viaja Muchas de tu amor Mira a mi respaldo El corazón Te doy mi serenata Adoro Sat spos Oh, blanca esperanza de mi chaco algodonero Yo también fui cosechero y así te voy a nombrar Con un lindo chamamé y este fue de Zapucay Así también estamos saludando a los amigos de FM Macacos Al amigo Andrés Sánchez, Sergio de los Andres, el amigo Pinchi Ramírez Ey, que papi agüero chamigo, mateale que Ramoncito Zanacho Oh, 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 Chito González de Esquina Corrientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual que la luna brillan tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza, mi bien amada De poder colmar mis raros antojos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que la riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos En tu carita, tus labios rojos Que son culpable de mi desvuelo Si comprendieras cuánto te quiero No dejarías un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Enamorado que por ti muero En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos En tu carita, tus labios rojos Que son culpable de mi desvuelo Si comprendieras cuánto te quiero No dejarías un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Enamorado que por ti muero Enamorado que por ti muero Zapatéale que Daniel albache amigo Alias Matejocido Mientras Patita y Javier preparan el asado Oh gente ¡Suscríbete! 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 Vibra la selva chaqueña Bajo el clamor de un valiente Que va cayendo doliente Gritando su rebelión El suelo tiñe de rojo Por esa sangre caliente Bañando al blanco salite Del puente de la traición Correntino hasta la muerte Dios bendiga su valor Alumbrando en cada rancho La bondad de su favor Yo te rindo este homenaje Enjugando un lagrimón A vos Isidro Velázquez Inolvidable varón En cada rancho chaqueño Hay una vela encendida Está alumbrando la vida De aquel valiente varón Acosado de injusticias Perseguido sin descanso Salió del monte seguro Que tanto lo cobijó Para caer traicionado Sin entregarse vencido Allá en Pampa bandera Que cuantas veces cruzó Correntino hasta la muerte Dios bendiga su valor Alumbrando en cada rancho La bondad de su favor Yo te rindo este homenaje Enjugando un lagrimón A vos Isidro Velázquez Inolvidable varón Inolvidable varón Aletrecharlo en mis brazos Su boca me dio el sabor Y al unirle con el lazo Nació un poema de amor Y al unirle con el lazo 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 Y al unirle con el lazo